Hola innovadores, hoy les traigo 4 métodos para capturar la pantalla de nuestra computadora y no importa en qué versión de Windows estén usando, funciona para todos, así que vamos allá La primera opción la encontraremos en el teclado, Print, pero esto puede variar según su teclado solo es cuestión de identificarlo, por lo general lo encontraremos en esta zona Para poder usar el botón es muy fácil, basará con darle clic y en automático se realizará la captura No verán nada diferente, pero cuando vayan a un documento de Word o PowerPoint basará con darle control V o clic derecho pegar y la captura estará ahí En este caso abrí Paint y al darle la combinación de la tecla control V hemos realizado el pegado y esto lo podemos aplicar en cualquier documento Ahora vamos con la segunda opción, aquí realizaremos una combinación de teclas que será Windows más Print, en este caso el botón que tengas en tu teclado Algo interesante de esta opción es que al momento de ejecutarla vemos que nuestra pantalla se oscurece Aquí confirmamos que se realizó bien la captura Posteriormente se crea lo que es una imagen en automático y lo podemos ver en imágenes Y hay una carpeta que dice captura de pantalla Ahí la podemos encontrar Como ven se ha hecho de manera automática Si lo volvemos a realizar vean como aparece la imagen Es muy importante que te tomes tu tiempo al realizar la captura porque muchas veces al hacer combinaciones lo hacemos de manera de golpe Y no, hay que hacer por ejemplo Windows, lo mantienes sostenido y luego le das clic a la tecla de imprimir pantalla y esto en automático La tercera opción es una combinación de teclas Para ello daremos clic a Windows más Shift más S Esta opción permite realizar un recorte sobre algún área en específico Por ejemplo al momento que ejecutemos esta combinación en la parte superior de su pantalla aparecerán varias opciones en este caso de realizar un corte También nuestra pantalla cambiará de color Para ello es muy fácil Daremos clic izquierdo sostenido sobre el área que queremos realizar el corte Arrastraremos y soltaremos Seguidamente nos aparecerá un cuadro en el lado derecho Daremos clic para que nos mande a la parte de donde podemos ya sea modificar algunas opciones o simplemente guardarla para poder utilizarla más tarde Ya nuestra imagen recortada quedaría de la siguiente forma Es muy fácil como vieron Para la cuarta opción daremos clic aquí en el buscador y escribiremos recorte Esta opción no es necesaria utilizar comandos ni teclas especiales Una vez que nos haya aparecido el icono daremos clic ahí donde dice herramientas recortes y posteriormente a la tercera será de la misma forma Aquí nos escogerá el modo En este caso lo podemos dejar en rectangular o en ventana o en forma libre Por lo general lo dejaremos en rectangular Una vez que hayan seleccionado el tipo de recorte que más se les guste Yo en mi caso lo dejaré así como está Bastará con seleccionar esa parte Tenemos clic izquierdo sostenido Y al momento de soltar Dicho elemento estará colocado listo para modificarla Podemos también pintarla o pues borrarla En dado caso vamos a darle ahí archivo Guardar imagen como Y como ven ya tenemos nuestra imagen lista para poder usar Esto han sido las cuatro formas para poder hacer lo que son las capturas de pantalla Ya sabes puedes suscribirte al canal Es totalmente gratis Aquí le puedes dar clic a este botoncito Y nos estamos viendo en un próximo video No olvides que estoy subiendo contenido semanal Y así YouTube te notificará cada vez que suba el video Bueno amigos esto ha sido todo Nos estamos viendo en un próximo video Saludos ¡Suscríbete al canal!